En este bloque se explora la problemática de implementar una red local para una pequeña o mediana empresa, que debe contar con distintos departamentos y servicios de red. Nuestro trabajo fue analizar e implementar, dependiendo de los requerimientos y costos, una red local para la empresa. Se priorizó tener el número mínimo de dispositivos intermedios para ahorrar costos y se implementó la seguridad y configuración necesaria en los dispositivos. Igualmente se teorizó en las mejores formas de subdistribuir las redes y conectarlas para una óptima funcionalidad e inclusión tecnológica. En este video se presentan los detalles de la implementación y su construcción en una red local para la empresa. La empresa El Palacio de Oro nos contrata para construir una red local para llevar órdenes de pedidos, compartir archivos entre dispositivos, tener servicios como email o HTTP, etc. El Palacio de Oro es una tienda departamental a nivel nacional que tiene ventas a menudeo y requiere una solución para tener una mejor comunicación y gestión de productos por medio de la tecnología. La empresa cuenta con cinco departamentos principales, finanzas con 400 empleados, logística con 350 empleados, ventas con 300 empleados, tecnologías de la información con 150 empleados y recursos humanos con 100 empleados. La solución que debemos implementar debe de abastecer de direcciones a todos los dispositivos para que puedan comunicarse y navegar en la red. Para construir nuestra red nos basamos en el modelo de las tres capas. En esto se encuentran dispositivos intermedios como son los switches y routers. Primeramente se construyen bosquejos de cómo es que queríamos que quedara la red. El bosquejo fue mejorando con el paso del tiempo, tomando en cuenta la integración del presupuesto y la optimización de los recursos. También se fueron agregando más servicios y funcionalidades como las VLANs para optimizar los costos para la empresa. Al final se agregaron todas las configuraciones de los dispositivos intermedios y se disminuyeron los servidores, quedando el siguiente diseño de red. Utilizamos un router como capa de núcleo y dos routers como capa de distribución. También utilizamos tres switches como capa de acceso. Una vez teniendo todos estos puntos en cuenta, es momento de empezar las configuraciones. En la implementación de este proyecto se configuraron diversos equipos, entre ellos switches y enrutadores para crear conectividad entre los segmentos planteados inicialmente. Dentro de la capa de aplicación se configuraron tres switches, los cuales son Zeus, Poseidon y Hades. Entre los switches Zeus y Poseidon se establecieron cuatro VLANs para conectar los departamentos de logística en rosa, finanzas en verde, ventas en café y recursos humanos en amarillo con sus respectivos servidores DHCP que se encuentran conectados en la parte superior, los cuales permiten que de manera dinámica se asignen direcciones IPs a todos los usuarios finales dentro de sus respectivos segmentos. Asimismo, también se establecieron enlaces troncales entre los switches Zeus y Poseidon y entre el switch Zeus y cabo y el enrutador cabo para que pueda permitirse el paso del tráfico de cada VLAN. El switch Hades que tenemos aquí en la parte derecha del diagrama únicamente posee configuraciones de seguridad y de SSH. Sin embargo, permite que todos los segmentos tengan acceso a los servicios de DNS, HTTP, email y FTP. Asimismo, permite que dentro del mismo segmento, los usuarios finales que tengamos acá tengan acceso al servidor DHCP que también les proporciona sus IPs de forma dinámica. Cabe mencionar que los servicios de DNS y HTTP, email y FTP se personalizaron para la empresa. Se creó su propia página web, su propio dominio y su propio correo. Por otro lado, en lo que respecta a la capa de aplicación, se configuraron dos enrutadores de nombre, Cabo y Kowalski. Tanto Cabo como Kowalski fueron configurados con el protocolo EOSPF para tener la capacidad de actualizar su tabla de enrutamiento de forma dinámica. Por lo tanto, se asignaron direcciones IPs a cada una de sus interfaces directamente conectadas. No obstante, Cabo en específico fue configurado utilizando el método router on a stick para permitir comunicación entre las VLANes ya mencionadas. Finalmente, en la capa de núcleo se configuró el router de nombre Skipper, el cual también tiene asignada una dirección IP en cada una de sus interfaces y está configurado siguiendo el protocolo de enrutamiento EOSPF. Sin embargo, también se configura una ruta estática por default que simula la conexión entre Skipper y el Internet Service Provider EOSP. Dicha ruta también fue configurada para ser aprendida por los demás enrutadores a través del protocolo EOSPF. Todas las configuraciones implementadas, así como los detalles de la segmentación de las IPs y las reglas que utilizamos para asignarlas, así como los gateways y toda esta información, ha sido debidamente documentada para futura referencia. En el caso de los enrutadores y los switches, sus debidos documentos de configuración han sido anexados en caso de que en un futuro se necesiten para realizar una implementación física de este proyecto. Una vez implementado el diseño, se realizaron pruebas de conectividad para garantizar un buen servicio. El comando más utilizado fue PINK, el cual envía una serie de paquetes de eco a una determinada dirección IP. Este permite conocer si el host está activo o inactivo, el tiempo de ida y vuelta, así como si se perdió algún paquete. Como se puede observar en el ejemplo en pantalla, este PINK fue exitoso ya que no se perdió ningún paquete. Es importante mencionar que se realizaron PINKs de manera interna en las VLAN y la LAN, así como entre ellas, ya que se configuraron las puertas de enlace. Para este ejemplo se realizó un PINK desde la PC de Recursos Humanos 1 hasta la PC de IT4. En este momento el paquete viene de regreso como una respuesta a través de los switches y los enrotadores. Está a punto de llegar a su destino y esto es, bueno, esto significa que el PINK fue exitoso. Cabe mencionar que antes de realizar un PINK se recomienda revisar la dirección IP de las PCs, ya que se implementó el servicio de DHCP, el cual asigna de manera dinámica las IPs. Nuevamente se puede observar que el PINK fue exitoso. Otro comando muy útil es Tracer-T, el cual permite observar los saltos de los paquetes. Normalmente aparece el Gateway, después los enrotadores por los que pasa y por último la IP de destino. En este caso se realiza un Tracer-T de manera local en la VLAN de ventas. Otra prueba bastante relevante es el servicio de email. En este caso se va a enviar un correo de prueba desde la PC de Logística 1 hacia la de IT4, cuyo correo es it4-palacio-de-euro.com. Se puede observar cómo después de enviarlo en la parte inferior izquierda debe aparecer una confirmación. En este momento se va a comprobar que verdaderamente se recibió el correo y afortunadamente se recibió. Otro servicio que se implementó fue FTP, que es el protocolo para la transferencia de archivos. Se asignaron usuarios y contraseñas específicos para cada usuario y se le asignaron todos los permisos posibles al departamento de IT, que son la lectura, la escritura, eliminar, renombrar archivos y listar los directorios a comparación de los de los demás colaboradores a quienes solamente se le dio el permiso de leer archivos. Otro servicio que es bastante relevante es el de HTTP, el cual permite pues acceder a la página web del Palacio de Oro. En este caso se está haciendo inicialmente una prueba con la IP del servidor para garantizar que se puede acceder al portal. Pero es importante contemplar que se implementó el servidor de DNS, el cual transforma la IP en el dominio www.palaciodoro.com.mx. Por eso se está realizando la prueba y pues ahora es cuestión de comprobar si este funciona. Afortunadamente la prueba es exitosa y se puede navegar en la página web, lo cual permite que el Palacio de Oro incursione en campos como el e-commerce. Y bueno, una vez que ya vimos el esquema y las configuraciones, es hora de ver la seguridad, ya que actualmente cualquier persona que tenga un cable de consola y logre llegar físicamente a nuestros dispositivos, se puede conectar muy fácilmente y hacer cosas que son maliciosas. Por lo tanto, requerimos de un poco de seguridad para evitar esto. Principalmente se hicieron tres cosas en cada dispositivo intermedio. La primera fue agregar un banner con un aviso, el cual nos dice que el acceso a este dispositivo es sólo para usuarios autorizados y si alguien no autorizado llegara a acceder habrá implicaciones legales. Bueno, el banner también contiene el logo de la tienda y la segunda cosa que hicimos fue agregar contraseñas tanto de consola como de modo de administrador. Por lo tanto, si queremos acceder a este enrutador de Kowalski, hay que poner una contraseña. Ya con esto llegamos a acceder al enrutador, pero si queremos entrar al modo de administración, hay que poner aún otra contraseña. Y ya estamos en modo de administrador. Sin embargo, todavía alguien que llegara a tener las contraseñas se podría meter a nuestro enrutador. Entonces, otras medidas de seguridad que tomamos fue que si alguien quisiera llegar a ver la configuración del dispositivo, activamos encriptación de contraseñas para que de esta manera, aunque alguien malicioso entrara a nuestro enrutador, no podrá ver las contraseñas otras contraseñas que tenga registrada este dispositivo, ya que estarán todas encriptadas y así podemos detener un poco las consecuencias de algún ataque que llegáramos a sufrir. Esto también está tanto en todos nuestros enrutadores como en nuestros switches. Aquí si nos vamos a Poseidon, veremos el mismo banner de entrada con su contraseña y ya así podemos llegar al modo de administración otra vez. Y lo mismo, si quisiéramos ver la configuración del dispositivo, tendremos todas nuestras contraseñas encriptadas y así evitaremos muchos ataques que pudieran llegar a ocasionarse por conexiones físicas. Y bueno, por último, igualmente se estableció el protocolo de comunicación por SSH. Esto lo que nos permite es que nuestros usuarios se puedan conectar remotamente a cualquier dispositivo intermedio que tengamos en nuestro esquema. Esto es más seguro que el protocolo tradicional que es el Telnet, ya que en SSH todos los datos de comunicación están cifrados, por lo cual es imposible que algún tercero malicioso pueda tener acceso a lo que se está mandando. Entonces, para poder acceder de manera remota, simplemente hay que meternos aquí a la terminal y teclarar el siguiente comando, SSH-L, el nombre del usuario que se va a acceder y la dirección del dispositivo al que vamos a acceder. En este caso vamos a acceder al switch Poseidon que está aquí. Entonces, una vez que está todo conectado, nos pide nuestra contraseña y cuando la ponemos correctamente, todo estará en orden y nos va a enseñar el mismo banner de entrada y todo que nos enseñó al acceder físicamente. En cuanto a la ética del proyecto, creemos que este es un proyecto ético principalmente porque, bueno, el Palacio de Oro, antes de involucrarnos con ellos, era una empresa que manejaban todo a través de papel, muy anticuado, pero bueno, ahora que llegamos nosotros, todo está hecho por redes, ya no hay mucha necesidad del papel o de gastar a árboles, etc. Entonces, bueno, también cabe mencionar que siempre se siguieron todos los protocolos de red necesarios para que el trabajo sea válido ante los organismos pertinentes. Y finalmente, siempre buscamos hacer que la red fuera óptima, es decir, nunca metimos dispositivos innecesarios simplemente para subir los precios y que pudiéramos una mayor ganancia. Entonces, bueno, pero vale la pena mencionar que aún y con todas las medidas de seguridad que se implementaron, el sistema no es infalible. Necesitamos capacitar a los usuarios auténticos para que tengan buenas prácticas de seguridad y no compartan las contraseñas de los dispositivos intermedios en ningún lado, para así lograr que la red sea completamente segura. Este fue un periodo en el que no solo aprendimos lo básico de redes, sino que construimos y optimizamos una red totalmente funcional. Aprendimos desde cómo se conectaban los dispositivos hasta cómo implementar un ruteo OSPF o subdividir redes por medio de VLCM. Nos dimos cuenta del mundo que son las redes, su complejidad y lo interesante que pueden ser muchos de los temas para comprender cómo es que funcionan los dispositivos que utilizamos todos los días. Realizamos prácticas para reforzar todos los conocimientos que estoy seguro serán de utilidad para mi camino en redes. Aprendimos a configurar dispositivos y controlar algunos aspectos para que funcionen en la red. Los temas aprendidos son las bases para saber construir y administrar una red. Todo esto nos ayudará a entender los temas más complejos para nuestra formación profesional. Este bloque fue la introducción a un mundo completamente nuevo, el mundo de las redes computacionales. Realmente antes de este bloque yo no conocía nada prácticamente acerca de cómo armar una red computacional. De hecho a mí si me hubieran preguntado antes del bloque yo hubiera dicho que con un router ya todo servía perfecto, pero no es mucho más que esto. Hay varios modelos que aprender, configuraciones que aplicar, principios que seguir, dispositivos que conocer, etc. Entonces fue una clase que aunque no incluyera el código del que estamos acostumbrados en todas nuestras otras clases, tuvo otras cosas nuevas que me llamaron bastante la atención. Y bueno, espero poder profundizar los conocimientos de esta intro en el próximo bloque de aplicaciones móviles. Y bueno, si me llegara a seguir gustando, a lo mejor igual buscar especializarme en estos temas. Sin duda el curso fue bastante productivo y relevante. Aprendí cosas básicas del diseño de una red, como la parte física que sería el modelo de tres capas, la parte lógica con el modelo OSI. También aprendí a distinguir distintos tipos de enlaces entre dispositivos y a comprender el proceso de direccionamiento. Por último pues nos adentramos en la parte de configuración de switches y empruntadores. Sin embargo, lo más importante que me llevo es que logré dimensionar el costo que representa para una pyme la inversión inicial para adquirir los dispositivos que serán necesarios para implementar una red. Me alegra saber que Cisco tiene un programa de financiamiento, lo cual representa un gran apoyo para las pymes. No hay que dejar de lado, más allá de lo técnico, la parte ética, ya que se tiene que pensar que se está trabajando para un cliente, del que dependen usuarios que están esperando pues recibir un servicio de la red. Por esta razón se debe de priorizar la seguridad y sobre todo la privacidad y pues como profesionales tratar de realizar siempre un buen trabajo. En la materia de interconexión de dispositivos logré adquirir competencias que me permiten implementar redes básicas de las ciertas necesidades de conexión. Se aprendió cómo implementar simuladores bien etiquetados y documentados para futura referencia, fomentando buenas prácticas y favoreciendo un fácil mantenimiento en el futuro. Aprendí sobre luz y configuración de switches y en rutadores incluyendo distintos protocolos necesarios para crear conectividad, entre ellos el protocolo de enrutamiento SPF y el protocolo de conexión remota SSH, siempre tomando en cuenta la seguridad como factor prioritario y necesario. También aprendí sobre los distintos servicios que suelen proporcionarse en una red como el DNS, el DHCP, el FTP, entre otros. También aprendí cómo validar el funcionamiento de las estructuras computacionales que implementen lo que respecta a redes, con comandos como tracer, topping para garantizar conectividad en tres segmentos. Sin embargo, nada de esto sería posible de implementar sin conocer la teoría que hay detrás. Por ello cabe mencionar que se adquirieron conocimientos teóricos sobre los modelos, estándares e infraestructura que son necesarios para estructurar las redes, resaltando entre ellos el modelo OSI y el modelo TCP-IP.